El tiempo pasa, no te puedo olvidar Desaigo en mi pensamiento constante, mi amor Quiero intentar con el mirarte, mi carácter es extraño La donde yo sigo, agrada mi corazón 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 Dime que tú ya me hiciste, que no te puedo olvidar Dime que tú ya me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo, me pido por desvelos, pido a Dios que vuelvas, si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escuche esta canción. Donde quieras que te encuentres, espero que tú, escuche esta canción, me pido por desvelos, pido por desvelos, pido por desvelos. Peace, love, and happiness, everybody. Have a most beautiful time.